Cómo lo empujaron A crucifixar Si viéramos bien que el mundo Que en otro pueblo es el malo No existiera lo profundo No existiera la creencia Cada cabeza en su mundo Todos tenemos problemas Que tienen su solución Y pensar que de la muerte De eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe Puerto Rico Y dice Que todo poderoso Es el Señor Que todo poderoso Que todo poderoso Es el Señor Si viéramos bien que el mundo Que en otro pueblo es el malo No existiera lo rotundo No existiera la creencia Cada cabeza en su mundo Que todo poderoso Es el Señor Que todo poderoso Que todo poderoso Es el Señor Es el Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Libra nos de todo mal Y libra nos de la mano Que no quieren acabar Que todo poderoso Es el Señor Pero que todo poderoso Todo poderoso Es el Señor Es el que todos lo saben Es el que todos lo ven No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe Todo poderoso Es el Señor Pero que todo poderoso Todo poderoso Es el Señor Oye Que descansen la gloria Ismael Rivera Frankie Ruiz Y Héctor Laó Orgulloso me siento De ver formar parte de su orquesta En el 1979 Todo poderoso Es el Señor Es el que todo poderoso Es el Señor Después Después que lo escupieron Después que lo escuberon Todito lo que le hicieron Fueron todos los venganeros Todo poderoso Es el Señor Pero que todo poderoso Todo poderoso Es el Señor Quisiera aprovechar esta ocasión Y rendirle homenaje Al Señor En tu al lado El cantante De los cantantes Todo poderoso Es el Señor Pero que todo poderoso Todo poderoso Es el Señor Es el que todo poderoso Es el que todo poderoso Es el que todo poderoso No conoce Y luego vivo Ni actúa De mala fe Todo poderoso Es el Señor Pero que todo poderoso Todo poderoso Es el Señor Moya, Moya Moya, Moya Síguele Y eso sigue Puerto Rico Pa' acá Uuuh Venido Venido Te llevo a Perico Vente pa' acá Venido Vente pa' acá Están firmando Uuuh Moya Juancito 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 Vente Juancito Vente Juancito 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 ¡Gracias! 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 Padre nuestro que estás en el cielo, líbralo de todo mal, y líbralo de la mano que no quieren acabar. Palo poderoso, esta es la voz, es el Señor, es el Señor. Palo poderoso, es el Señor, es el que todos lo saben, es el que todos lo ven, no conoce el egoísmo ni actúa dando la fe. Palo poderoso, es el Señor, es el Señor. Palo poderoso, es el Señor. ¡Esto es la voz, que Dios te tenga en la gloria! ¡Gracias! ¡Vitoniales! 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 ¡Vitoniales!